que fue herido de bala por caja de bola cuando intentaba arrancarlo en San Francisco de Macorís. Ahí tenemos la imagen del señor director, el joven denunció que a raíz de un problema personal con otro fue herido de bala en un intento de atraco el pasado sábado en el sector Camino al Medio de esta ciudad. Ahí lo podemos ver, estamos hablando de Nathanael Silfa Gutiérrez, dijo que un joven conocido como Giancarlo Cajebola, oigan esto, lo interceptó con la intención de quitarle su motocicleta y a este no se dé, le disparó cuatro veces logrando herirlo en la pierna derecha, dichoso él, dichoso él que la está contando. expresó que el famoso caja de bola no logró despojarlo de su motocicleta gracias a que las personas del entorno salieron inmediatamente cuando escucharon los disparos. Vamos a escuchar, señor director, la declaración del joven Nathanael Silfa, que fue herido por Cajebola. No, el sábado una mañana, Nathanael Silfa Gutiérrez. ¿Qué es la situación de la señora? No, el sábado una mañana, yo iba en el motor mío, yo había tenido un problemita con un muchacho, entonces, el que se cogió el problema, el defensorio del universo de ellos, ¿me entiendes?, porque ellos atracan toditos juntos, y él me frenó con el revólver y me dijo que le dieron lo mío, y yo no le iba a dar, y me tiró un tiro. Cuando yo le fui encima, entonces me tiró cuatro más y me pegó uno ahí. ¿Tú pudiste reconocerlo ahí? Claro, como la palma en mi mano. ¿Cómo se llama? Giancarlo Cajebola. ¿Presunto delincuente? Claro, y me gusta los policiales, lo que no hacen lo que pasa es que yo hacen trabajo cuando ellos quieren. ¿Dónde descubrió eso? Ahí en un camino de medio. Después del camino de medio, me tiró allá, y seca, después del bombillo, por ahí seca. ¿No te quitan tu motor? No, ¿y cómo? Si salía un reguero gente, y como quiera, ya yo estaba baleado. ¿Y cuántos disparos te dio? Este, un solo que me pegó, pero me tiró cuatro. ¿Me reiteras tu nombre? Dilson Nathanael Silva Gutiérrez. ¿Qué te operas, Dilson? Bueno, que tomen caite el asunto, porque todavía ni me han atendido, y ahora mismo porque traje papel y dinos así, y no han hecho nada ni nada, y eso fue el sábado de la mañana, a las nueve de la mañana. ¿Puedo escuchar eso?